Y muy buenas a la siguiente, estamos aquí en un nuevo video, esta vez estamos en Vainglory y vamos a jugar una nueva partida. Esta vez vamos a ir con Jule, la verdad que es una campeona que ha jugado tan solo una partida, pero bueno, vamos a intentar mejorar con ella. Sé que es jungla, o al menos se supone en la descripción del personaje en el juego, así que vamos a intentar jugar ese estilo más de jungla. Como ya sabéis en todos los juegos que juego este tipo, League of Legends, etc. siempre acabo jugando de jungla, es lo que más me llama. Así que a ver que tal sale esta partida con Jule, lo he dicho, tan solo la he jugado una vez, así que tampoco es que sea muy bueno. Pero se va a intentar, lo he dicho, aún no me sé tampoco los objetos del juego ni todo eso, me seguiré comprando lo recomendado y poco más. Vamos a ver si esto comienza ya. Nos vamos a enfrentar a Ringo, que sí que lo he jugado, a una Koshka, que no sé lo que hace. También a Kestrel, que no sé lo que hace, a Dajio que tampoco y a Catherine que aún menos. Así que va a ser una partida un poco difícil para mí, no sé lo que los enemigos me pueden hacer. Pero bueno, en cualquier caso vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Nosotros tenemos a un Flicker, Baria, Tony, que es un campeón que te lo dan gratis si entras al juego a través de Steam, por lo que tengo entendido. Y que ya lo tengo, de hecho lo tendré que probar en algún momento. Y bueno, vamos a ir con esta build para la jungla, a ver qué tal se nos da. Vale, nos vamos a jorrar la W, o sea la W. Sí, la W es la segunda habilidad, que ya me lío entre Mobile Legends, entre League of Legends, entre Arena of Valor, Vainglory. Demasiados juegos a los que jugar poco tiempo para aprender. Y bueno, nosotros que vamos a intentar, lo dicho, hacer algo en la jungla. En estos primeros buffos normalmente te debería ayudar a alguien, pero bueno, nosotros tampoco es que tengamos a alguien, ¿no? Que nos ayude, y menos en una partida normal. Vale, vamos a ir farmeando esto de momento. Parece que Tony, creo que se llama no este, no está jugando de momento, esperemos que se mueva pronto y empiece a jugar, si no vamos a tener un problema. Creo que no he tenido ninguna FK en este juego de momento, en 7 o 8 partidas que he jugado. No sé si ha sido suerte o no sé, o no me he enterado, pero bueno. De momento las hemos ganado todas, todas las partidas que he jugado las he ganado. Bueno, vamos a jugar la Cuy, ahora ya podemos empezar a gankear. Somos nivel 2, vale. Ahí está, vamos a saltar ahí en medio, esto uneamos. Y empezamos a hacer bastante, bastante daño, vale. A ese le forzamos ya alguna que otra cosa. Y este que se va a quedar súper, súper poco de vida. Bueno, bien, ha sido un buen gankeo. Se ha hecho la parte de abajo de la jungla, Tony. Se llama Tony, ¿verdad? A lo mejor está haciendo el ridículo, pero creo que sí. Bueno, este pago de aquí. Vamos a seguir con la jungla nosotros. Yo creo que hemos hecho ahí un buen gankeo. A lo mejor no, eh. A lo mejor le ha liado que flipa así y estoy diciendo tonterías. Pero bueno, como ya sabéis, estamos aprendiendo. Vale, seguimos haciendo daño a este Turint de cristal. Ya sabéis, este creo que es el que nos da mana, por así decirlo. Energía. Y el que deberíamos dejar al mid. Pero bueno, al ser una partida normal, pues es lo que toca. Este, espero que no me quite esto. Vale, no lo hemos llevado nosotros. Nos vamos a llevar la barrera, perfecto. Y podemos matar a esta sin problemas, yo creo. Tony está viniendo. Let's go. Deberíamos estonearla. Ahí está. Vale, se tira la cura. Pero igualmente debería morir. Vale, nos llevamos una asistencia. La kill se la lleva a Tony. Que también, de hecho, es otro jungla. Es un campeón jungla, creo que es. No estoy seguro de eso, eh. A lo mejor me he colado. Pero creo que sí. Vale, esto creo que acaba de guardear. Así que vamos a ir por aquí atrás. Ojo. Vale. Ah, a lo que se ha quedado de nuevo, eh. Pensé que se iba a mover. Por eso he tirado la Q tan atrás. Pero se ha quedado como un momento quieto. Vamos a ayudar a pushear. Y Tony que se está haciendo la jungla, tío. Es el problema de tener dos junglas, ¿no? Creo que no te dan ni siquiera experiencia si la ayudas. Así que lo que estamos haciendo es quitarnos la jungla entre nosotros. Vale. Vamos a hacernoslo nosotros, ya te lo digo. Vale, ya está. Hemos guardado el ataque tocho para quitárselo. Pero bueno. Te he dejado el buffo de antes de oro. Ahora déjame este, ¿no? Amigo. Vamos a ver si podemos hacer algo. Aquí. Están jugando algo defensivos. Ahora voy a intentar entrar ahora. Ahí está. Los tuneamos. Muchísimo daño aplicado. Y nos llevamos una kill. Vale. 1-0-1. Primera kill para nosotros esta partida. Ahora podríamos intentar hacer algo de la jungla de arriba. Ya que Tony está abajo. Y así no nos la quitamos entre nosotros y perdemos el tiempo. Vale. Vamos a ir tirando todas las soledades. Parece que hemos perdido el agro. Muy rápido. De hecho. Me ha sorprendido. Vale. Pues de momento seguimos farmeando poco a poco. Estamos a punto ya de subir de nivel. Ser nivel 5. Ahí está. Yo creo que con esto subimos. Perfecto. Vale. Cuidado porque Ringo está súper, súper tocado. Lástima que no tengamos aún las botas. Si no, eso sería kill segura. Puede que se escape. Deberíamos ir a comprar, de hecho. Vale. Vale. Igualmente lo matamos. Perfecto. Bien hecho por nuestra parte. Y deberíamos empezar a comprar. Yo creo que no. Así que vamos a pulsar esto con nuestro amigo. Y nos vamos directamente hacia base. De hecho. Vale. ¿Qué podemos comprar? Pues a ver. Podemos comprar la corona. Podemos comprar la primera mejora de las botas. Que yo creo que es bastante importante en la jugula. No sé. A lo mejor no. Y me estoy colando. Pero lo dicho. Yo creo que sí. Y poquito, poquito más. Vale. Vamos ya directamente hacia el mid. Cuidado. Yo creo que podemos intentar gankear. Pronto tendremos la ultimate. Podemos hacernos esto. Ahora que no está aquí nuestro compañero Donnie. Vale. Sabemos que tiene la primera habilidad. En medio de un campamento. No es lo más óptimo. Vale. Nos vamos a llevar el oro. Ya sabéis que este maestro de la jungla nos da unos 200 de oro. Creo recordar. Y la ulti que mete bastante. Sobre todo si vas a P. En este caso no estamos yendo a energía cristal. Así que no vamos a meter tanto. Stuneamos a esta. Perfecto. Igualmente metemos bastante. Se va a quedar a muy poquito. Una pena. Vamos a intentar gankear el bot. Yo creo que no hemos ido. Vale. Vamos a tirar las botas. Vamos a saltar por ahí. Se va a escapar. Dime que no. Dime que no. Dime que no. Se va a escapar. A lo que se ha quedado. Pero. Voy a perseguir esta kill. Como si no hubiera mañana. Pero no. No nos vamos a llevar esa kill. Lo hemos hecho ahí un poquito mal ese gankeo. Bueno. Le robamos esto al enemigo. Que siempre está bien quitarle jungla al enemigo. Este pequeño supo que a lo mejor es mejor dejárselo. Vamos a ver si por aquí también está esto. Estamos haciendo ahí counter jungla. Vale. Perfecto. Limpiamos esto. Podríamos intentar gankear mi idea. Vamos a saltar ahí en medio. Vale. Nos hemos metido en un lío. Bastante. Bastante. Jodito. Vale. No se estunean. Vale. Menos mal que no ha seguido a nadie. Perfecto. Vale. En total vamos a 6,5. Nosotros vamos 2,0,1. Ese creo que nos está intentando quitar algo. No sé. Vamos a hacernos esto para tener más mana. Aunque realmente tampoco lo estamos gastando. Deberíamos dejárselo al mid. Lo he dicho. Vamos a intentar sorprender a este. Le vamos a dar toda la vuelta. Espero que no muera nuestro compañero ya. Va a morir de hecho. Se lo lleva en un mino. Se lo puede haber quitado. Con un mie. Pero bueno. Tampoco hemos sido tan mal la gente. Así que sin más. Está morir bastante gente de nuestro equipo. Sobre todo en mid. El hecho de que está uno para dos. El hecho de tener dos junglas. Parece que está pesando bastante. A ver si se tiran para atrás. Vale. 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 A ver si nos podemos hacer esto. Ha muerto un bot otro. ¿Cómo va nuestro equipo? A ver. Bueno. Más o menos todo es bien. Excepto Max Payne. Que es el nombre del jugador. No el nombre del personaje. Ya lo sé. Pero no está teniendo en su mejor partida. No parece ser. Aquí se está liando. Max Payne. Amigo. Nada. Vale. Perfecto. Tiramos ulti para aplicar bastante daño. Perfecto. Nos llevamos una asistencia más. Y lo malo no. Que habilidades. Pues nosotros no estamos metiendo mucho. No tenemos nada de que haga daño con cristales. Vale. Saltamos. Lo estamos haciendo bastante bien. Perfecto. Nos hemos llevado una kill muy buena. Yo creo que lo hemos hecho muy bien ahí. Vamos a intentar llevárnoslo. Ya os lo digo. Ahí está. No sé cada cuánto tenemos ese básico tocho. La verdad. Creo que es esto de aquí. No. No. Eso es la corona. Pues no lo tengo muy claro. Estará bien saberlo. Vamos a intentar ir a mid. Los tuneamos. Le bajamos bastante. Pero bueno. Es bastante tanque ese personaje. Así que va a ser complicado matarlo. Nosotros seguimos con la jucla. Vamos a hacernos esto que va a reaparecer ya. Como venimos en el minimapa. Así que vamos a empezar a hacernos el tren de cristal. De nivel vamos bastante bien yo creo. Están necesitando ayuda este. Deberíamos ir ya de ya. Si hubiéramos ido antes hubiera sido un kill para nosotros. Pero bueno. Vale. Vamos a ir a por este ahora. Yo creo que lo podemos matar bastante fácil. Cuidado porque viene alguien a ayudarle. Y no es tan fácil ya. Vale. Ni de coña. Ni de coña va a ser tan fácil. Vamos a necesitar liarnos la cura. Bueno este. Cuidado porque la ha liado. La ha liado muchísimo. Nos lo llevamos con la ulti. Y a este que le podemos saltar. Si se pone tontito le saltamos. Y otra kill. Para nuestro equipo. Perfecto. Uy. No me estoy yendo a base. No. Vale. Hemos bateado ahí un poquito. Vale. Podemos mejorar la cura ulti. Yo creo que la ulti es mejor. Y nos mejoramos ya. A ver. Yo creo que sería momento de. No sé si esta build más AD. O cambiar a la P. Vamos a ir a velocidad. Bueno. Vamos a probar esta build. Realmente yo no la he probado nunca. No sé si es mejor o peor. Ya me lo diréis por los comentarios. Si alguien sabe jugar con Joule. Pero yo no tengo mucha idea. Así que vamos a ir con esto de momento. Realmente. Debería empezar a leerme los ítems. Si sabes lo que me voy comprando. ¿No? Vale. Sí. Obviamente vamos a básicos esta partida. ¿No? Estamos haciendo la build más AD. La build más de jungla. Entiendo. Amigo. Estás un poco. En el sitio incorrecto. ¿No? Vale. Nos llevamos otra kill. Perfecto. Y claro. Estas botas a lo mejor no son las mejores. ¿No? Deberíamos empezarlas a mejorar. Vamos muy lentos. Me parece. Estoy liándola un poco. No sé qué estoy haciendo ahora mismo. Vamos a hacernos esto. Y aquí estamos aquí. Pero lo dicho. Estamos un poquito perdidos por el mapa. Nos falta ese macro. ¿No? En este juego aún. Vale. Deberíamos ir a mid. A defender eso. Pero tiene pinta de que esto ya va a caer. A no ser que tiremos. Las botas. Vale. Muy bien. Le hacemos bastante daño. Vale. Bueno. Sin más. Huye. Conseguimos defender la torreta. Que era nuestro objetivo principal. Y ahora está viniendo nuestro compañero por mid. Así que. Yo creo que podemos volver a saltar. Vale. Nos llevamos la kill. Bueno. Creo que nos hemos llevado la asistencia de hecho. Pero está bien. De ahora sí intentar hacernos este drag aquí al menos. Para conseguir experiencia ahora y todo eso. Pero bueno. De momento seguimos con la jungla nosotros. Ahí está. Pillamos el de la barrera. Y este. Vale. Parece que se va hacia atrás. Así que nada. Está yendo a comprarlo a mid. Así que vamos a intentar. No creo que se esté haciendo esto. Vamos a intentar apoyar. Obviamente aquí no está. Podríamos intentarlo hacer. No sé si es lo que me están piñando. Voy a intentar robar esto. He gastado la Q para entrar. Así que vamos a tener problemas para huir. Si es que vienen. No me la quites. Vale. Gracias. Y lo he dicho. Están empezando a venir. No deberíamos iniciar esta pelea. Yo creo. O sí. O sí. O sí. Fua. Me lleva un golpe brutal ahí. No sé quién ha sido el que me ha hecho tanto daño. Pero me lleva una hostia brutal. Pensé que era buena idea saltar ahí. Pero bueno. He dicho que no. Al principio. Luego he dudado. He entrado. Probablemente por eso haya salido tan mal. Algo chulo del juego es que se puede hacer zoom así. Está bastante chulo. Me enteré hace dos partidas. Así que bueno. Sin más. Vale. Vamos a pillarnos ya las botas estas. Podemos pillarnos las últimas de hecho. Tiene 75 segundos de reposo tan solo. O sea de cooldown. Vamos a pillarlo. Probablemente no sea necesario para nada. Pillarse eso. Pero bueno. Ya que estamos. Así podemos subir más fácil. Y bueno. Vamos 4-1-5. Que no está nada mal. Vamos a intentar farmear lo máximo posible. Aquí. Es bastante oro de gratis. Que vamos a pillar. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Ahí está. Y el gordete este. Que no lo llevamos también. Vale. Esto se lo vamos a dejar a él. Que va bastante por detrás de nivel de hecho. Sacamos prácticamente 3 niveles. No sé si es porque al principio de la partida estaba un poco feca. O porque está jugando mal. O porque nosotros lo estamos haciendo extremadamente bien. Que dudo que sea la respuesta. Pero bueno. Seamos felices. Esto que no está. No sé si nos lo han quitado. Podríamos intentar matar a ese con nuestra. Vamos a intentarlo. Mira. Pues nos lo hemos llevado. Ahí a este lo vamos a stunear. A ver si viene nuestro compañero. Vale. Se va a escapar. Podríamos haber activado las botas. No me quiero rendir de hecho. Deberíamos haber activado las botas. Las vamos a activar ahora. Y nos llevan la kill. Perfecto. Y esta que está aquí. A tan poca vida. ¿Qué está haciendo? No entiendo muy bien lo que está haciendo. Carrying on the tank. Parece que se están insultando en ruso. Tiene pinta. Y vale. Pues vamos aquí va. Si tanto se lo quieren hacer. Vamos ahí. Vamos a intentar ayudar a nuestro compañero. Estamos teniendo problemas. Además aquí también están luchando. Vale. Casi robamos una kill. De una forma muy buena. Pero no. No la hemos robado. Y bueno. Si tanto se lo quieren hacer. Lo podemos intentar. No sé si es lo más óptimo. Vamos a tirar la ulti. Fua. Van a venir 100%. Esto va a salir muy mal. Vamos a intentar stunearlo. Vale. Vale. Perfecto. Nos llevamos la kill. Y me voy a ir. Debería haberme ido. Al menos se ha aplicado bastante daño. Bueno. Ni tan mal. Ni tan mal. Esto se está reseteando. Cosa que me vale. Vale. Ellos sí han querido defender top. Oye. Ni tan mal. Podría haber sido una desgracia. Pero ojo. Ojo que se lo está haciendo. Vamos a pedir ayuda. Nosotros vamos a ir comprando la máscara de serpiente. Podríamos ir a por la pelota de futbol esta. Bueno. Vamos a ir a por más daño. Hemos venido a divertirnos. Vale. Y esto que va a ser nuestro. Porque bueno. Se han hecho la doble aquí. Perfecto. La partida se encarrila muy bien para nosotros. A no ser que nos lo roben. Esto tiene muy buena pinta. Perfecto. Por aquí va a venir. Nuestro dragón cepte. Perfecto. Podemos ponernos aquí. E intentar hacer mucho daño con nuestra E. Con nuestra definitiva. Cosa que lo veo bastante bastante bien. No creo que se lo esperen. Si no. También os digo que la tiro aquí. Y que ha sido bastante mierda. También os lo digo. Vale. Bueno. Esto lo vamos a petar por lo menos. Ha sido bastante mala. Ultimate por mi parte. Vale. Debería meter más básicos. Si no tantas habilidades. Ya que nos estamos buildeando. Nos estamos buildeando tanto daño. En vez de daño de habilidad. Vale. Kill por aquí. Una kill que nos llevamos nosotros. Vamos a venir seguramente. Pero bueno. Sigue siendo worth. Ha sido bastante buena jugada. Creo. Por parte del equipo. Nosotros la hemos liado un poco. Pero bien. Ni tan mal. Ni tan mal. Deberíamos defender bot. Lleva a nuestro compañero. Y ahora sí que deberíamos hacernos. Esto yo creo. En vez de esto. O esto. No sé si hacerme más tanque. O más daño. Vamos a hacernos algo de tanque. Que creo que nos empiezan a reventar. Muy rápido. Vamos a reaparecer ya. En apenas 8 segundos. Vale. Llévatela kill. Perfecto. Ahora si huye. Ya sería la hostia. Pero me da que no. Ojo. No. No puede ser posible. Podríamos intentar esto. La verdad. No creo que nos lo puedan. Luchar del todo. Somos. Es el jugar con más nivel de la partida. Junto a este y este. Así que bien. Vale. Creo que van ellos. De hecho. Me ha salido el arbusto. Me han visto por eso. Uf. Que mal salto ahí. La verdad. Debería morir. Sin ningún tipo de problemas. Este. Y más. Y si se queda en medio de mi ulti. Vale. Creo que están aquí. De hecho. Sí. Vale. Buah. Que mal salto. De nuevo. La estoy liando con los saltos. Tengo invisibilidad. No sé por qué razón. Supongo que es la ulti de alguien. ¿No? Pero es brutal. Que todos tengamos invisibilidad. También os lo digo. Vale. Seguimos reventando básicos. Nosotros. Ahí está. Y vemos. Uy. Que faltas tú. Pero ¿dónde vas compañero? Reventamos a básicos. Ese ya. También. Y nuestras solidaridades. Pues sigue metiendo nuestra ulti. Es muy buena. Creo que este personaje está bastante roto. A lo mejor es el peor personaje del juego. Pero a mí me está pareciendo uno de los mejores campeones que he probado. Ya me diréis por los comentarios si Jull realmente está bien. O son cosas mías. Vale. Ahí. Nos llevamos el dragón. Rápidamente pushamos esto. Vale. Además tenemos la botuleta todo el rato. Así que si se nos va un poquito de rango la podemos tirar. Y seguimos aplicando ese daño. Y no sé por qué me estoy yendo a base. Realmente esto no me acabo de enterar. Bueno. Sí que me entero. Pero no me acuerdo mejor dicho. ¿No? Que puedo comprar desde aquí. Ahí está. Vale. Podemos ir a mid. Uy. Vamos a tirar las botas. Nos llevamos una kill. Vamos a por ti amigo. Lo ralentizamos por lo menos. Otra kill para mí. Doble para nosotros. Y este que también debería caer. Vamos a saltar. Ahí está. Doble kill para nuestro compañero. Perfecto. Perfecto. Y hay cuatro de ellos muertos. Así que no sé si podremos petar torre. Pero sí que podemos pushar bastante. Y de hecho esto es mucha mejor opción yo creo. Vamos a robar esto ya que estamos por aquí. Perfecto. Saltamos. Vale. Lo vamos bajando poco a poco. Entre dos. La verdad que lo vamos a hacer bastante rápido ya. Además. Somos de hecho los dos junglas. Así que bueno. Aplicamos esos 750. Perfecto. Y esto que debería caer ya. Se están acercando los enemigos. Así que ojo. Pero nos lo hacemos. Perfecto. Y de hecho. Cuidado porque ahora podemos liarla. Podemos liarla. Uy amigo. Uy amigo. ¿Dónde te has metido? Que no te has enterado que yo he estado aquí. Vale. Ulti. Uf. Le he tirado un poco de lado eh. Le he tirado un poco de lado. Y por eso no hemos hecho nada tío. Vaya liada. Vale. Vaya liada he metido ahí. Vale. Vamos a pushar esto. Para que vengan también los minions con nosotros. Y esa torreta que obviamente va a caer. Vale. Te voy a saltar encima para stunearte. Vale. Cuidado porque el del arco nos está haciendo bastante daño de lejos. Igualmente estamos reventando. Perfecto. El inhibidor que va a caer. Vamos reventando los minions. Y bueno. Creo que deberíamos tirarnos un poco para atrás. Esto. Siempre me pasa lo mismo. No sé hasta qué punto puede tanquear ese drake tanto y yo también. Fua. Cómo se lo hemos robado amigos. Cómo se lo hemos robado al pobre chaval. Vale. Nos vamos a hacer esto. Ahora él no lo va a robar a nosotros. ¿Está claro? Pues no. También. Te lo quito. Lo siento amigo. Hazte el drake va. Eso sí que te lo dejo hacer. Vale. Pues ahora ya vamos full build. ¿No? Lo que sería. No tengo ni idea si en este juego también hay esto. Pues sí. Sí que lo hay. Infusión de arma ¿no? Sería la que deberíamos comprar nosotros. Bueno. Son diferentes cosas que tenemos que ir aprendiendo. Ya que somos nuevos en el juego. Cuidado porque ahora no me he enterado que estaba tan aquí y me han reventado. Vamos a tirar la ulti. Nuestra ulti ya no mete tanto. Ya se empieza a notar que los amigos en resistencia. Nosotros no vamos para nada AP. AP es cristal ¿eh? Que yo como sabéis sigo hablando con el lenguaje del LOL. ¿Vale? Vale. Doble kill para nosotros. No. No te vas a escapar amigo. Triple para nosotros. Creo que es la primera triple que me hago contra personas. No contra... No contra... A bots obviamente. Se están insultando aquí que flipas ¿no? Parece ser. Y creo que son incluso los de mi equipo ¿no? No sé si es de mi equipo pero te están insultando. En cualquier caso nosotros que vamos a ganar nos vamos a dejar de tonterías, de chat, de no sé qué. A ti te stuneamos. Porque me apetece. Y vamos a terminar la partida ya. Me va a cortar la ulti de alguna forma. No sé cómo pero me la ha quitado. Y bueno, espero que os haya gustado la partida. A mí me ha encantado. 15-3-6. Brutal. Empecé a jugar ayer así que bueno. Creo que es una partida muy buena. La verdad que el campeón este me encanta. Ya sabéis si os ha gustado dejar ahí un buen like. Comentadme que tal os ha parecido la partida. Consejos, todo eso. Suscribiros para más. Y nos vemos muy pronto con más. Un saludo y adiós.